¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Hola equipo! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Somos Alfonso y Mónica y te vamos a enseñar a bailar. Hoy ya tenemos un vídeo súper, súper, súper interesantísimo. Mirad, cuando empezáis a bailar, vuestra primera preocupación y máxima preocupación es aprender muchas figuras. Y queréis aprender muchas figuras, aunque los profesores digamos que hay que tener paciencia, que todo lleva su tiempo, que la casa hay que construirla por el tejado, bla, 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 bla. Cuando ya llevas un poquito más de tiempo y empiezas a intentar desarrollar tu baile, te das cuenta de que sí, que está guay saber figuras, pero tú lo que quieres bailar es como ese que estás viendo, que te parece que estás haciendo cosas súper fáciles, pero que tiene una cadencia y un flow que te encantan. Por eso para nosotros el vídeo de hoy es tan, tan importante, porque os vamos a enseñar tres tipos de caderas para bailar bachata, para que mejoréis vuestro paso básico y para que consigáis tener el flow que ni las maracas de machín. Vamos a daros ahí todos los secretos para que seáis los bailarines, reyes, reina, queen, masterchef del mundo del baile. Así que no nos entretenemos más. Si quieres saber estos tres tipos de caderas para mejorar tu paso básico de bachata, da igual si eres iniciado o avanzado, este vídeo te interesa. Y empezamos ya mismo. Un segundo, un segundo, Mónica. Antes de empezar, recordaros, deciros que tenemos nuestra plataforma de clases online, comunidad.alfonsoymonica.com Te vamos a dejar toda la información en la cajita de información. Te vamos a dejar la información ahí. Tenemos mogollón de clases, estilos chicos, estilos chicas, parejas, consejos, tips, muchísimas cosas. Entra, infórmate, no te lo puedo contar todo por aquí. Y ahora sí que empezamos. Bueno, y comenzamos directamente ya con las chichas de este vídeo. Los tres tipos de caderas. Y vamos a empezar por la primera cadera, la cadera inversa en el paso básico de bachata. Esta es el tipo de cadera, es la más común, la que de forma natural se supone que deberíamos hacer, pero que no en todos los casos aparece. Yo me voy a poner de espalda y os voy a explicar el paso para que lo veáis haciéndolo con el pie derecho y Alfonso lo hará con el pie izquierdo. Estos pies se corresponden a los pies que haría el chico o la chica. Pero, como estamos trabajando para mejorar nuestra cadencia en el paso básico, en realidad da igual que empieces con derecha o con izquierda. Bien, si hiciéramos un paso básico sin ningún tipo de cadera, con nuestras rodillas estiradas y sin preocuparnos, sería básicamente esto. Uno, dos, tres, marco. Básicamente un robo, ¿no? Y vamos, rodillas relajadas, barriguitas sujetas y nuestra cadera ni muy hacia afuera ni muy hacia adentro. Mirad, el peso, tanto el chico como las chicas, tenemos que tener el peso bien distribuido en nuestro pie. En el caso del chico tiene que llegar bien a los cinco dedos y a su talón, para que cuando marque el paso básico se marque con ese talón. Y nosotras las chicas, aunque también hay peso en el talón, pero siempre bailamos un poquito más hacia la punta del pie. Bien, cuando pisamos el paso básico, abrimos, yo en este caso, pierna derecha, esforzo izquierda, piso derecha, y si os dais cuenta, la rodilla del pie que estamos pisando está un puntito más flexionada que la otra rodilla, que no está totalmente estirada, está relajada, no soy sus marcas, pero está más estirada que la rodilla que hemos pisado. Y eso provoca que la cadera se salga a la pierna contraria que estamos pisando. En este caso, en mi caso sería la cadera izquierda y en el caso de Alfonso derecha. En el tiempo número dos, cierro, con lo cual la cadera sale, en mi caso derecha, Alfonso izquierda. En el tiempo número tres, abrimos, y en el tiempo número cuatro, o bien marco o bien puedo hacer clic, clic. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Este cambio de peso que mueve la cadera en línea lateral y lo que no puedo hacer es esto, estiro, estiro. Se ve por ahí, se han dado casos. Se han dado algunos casos, se conoce, se conoce que alguien lo ha hecho. Si vamos en sentido inverso, piso izquierda, yo estoy con izquierda, Alfonso derecha, piso derecha, piso izquierda y marco. Y un, y dos, y tres, y marco, cinco, seis. Lo mismo en el sitio, mira. Uno, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, marco. Dos cosas importantes. Primera, que esté claro cuando pisa el pie con el acento. Es decir, yo hago piso, no hago piso y luego a la cadera ni cosas extrañas. Y segunda, que si yo tuviera aquí un libro en mi cabeza, el libro, o mejor, si tuviera una bandejita de huevos, la bandeja de huevos, no se caería. Porque estoy manteniendo el peso. Si hago esto, se va a caer. Que no significa que en otros momentos de tu vida artística, dar en cienistística, no lo pueda hacer. Pero para este caso, no. Bueno, y quería decir algo más que no me acuerdo ahora mismo. Pues si me miras a mí... No lo sabes tampoco. Lo que te digo es que... Y súper importante esto, a ver si se te acuerda. ¿No te acuerdas? No, pero bueno. Vamos a hacerlo con música. Vamos a hacerlo con música. Seis, siete, pase. Dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, otra más. Uno, dos, tres, marco. Y en el sitio, y hago. Y un, dos, tres, cinco, seis, otra base. Uno, dos, tres, y cinco, seis en el sitio. Uno, dos, tres, y cinco, seis, y siete. Bien, pues esta sería la cadera inversa con música. Bien, cadera número dos. A esta cadera le llamamos cadera majao. Y este nombre lo tenemos de nuestra amiga, profesora, compañera, Evelyn la Negra. Y en esta cadera, en la cadera número dos, lo que hacemos es desplazar nuestra cadera al mismo pie que estamos pisando. Importante, rodillas flexionadas, pecho arriba, mirada al frente, barriguita adentra y cadera relajada. Ni hacia adentro, ni hacia afuera. Al estar con él, en este caso, es muy importante que se mantenga la flexión de la cadera. Muy importante la rodilla. Porque es lo que va a permitirme que el movimiento de la cadera vaya en este plano y no en este plano. Con lo cual, yo voy a pisar derecha, Alfonso voy a pisar izquierda y el mismo pie que piso saca la cadera. Se tiene que notar acento. Intenta que el cuerpo esté relajado y toda tu atención se centre en tu cadera. Hacemos piso en el uno, ahora cierro en el dos, abro en el tres y marco el cuatro sin levantar. Mira que yo, aquí es como si hubiera tenido un resorte que no me permite cambiar la altura. Vuelvo y hago piso el cinco, piso el seis, piso el siete. Marco. Si te das cuenta, lo que yo estoy haciendo es este cambio de peso y aprovecho la pierna que piso para desplazar mi cadera al lateral. No estoy haciendo esto, lo vuelvo a repetir. Lo marcamos ahora más en el sitio. Hacemos uno, dos, tres, mantengo altura. Cinco, mira el cuatro. Yo hago marco, ¿veis que marco? Cierro la pierna y marco, pero sin levantar. Desplazado. Y uno, dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, marco. Esta cadera al principio cuesta un poquito, pero luego te va a dar mucho sabor y le va a dar unos toquecitos diferentes a tu manera de bailar cuando sepas en qué momento de la música meterla. Con música. Número dos. Cinco, seis, siete, base. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis. En el sitio. Y sitio, sitio, espero. Sitio, sitio, espero. Sitio, sitio, espero. Y sitio, sitio, yo espero. Ahí tendría cadera majao con música. Cadera número tres. Cadera de bachata sensual. Esta cadera la utilizamos cuando trabajamos los pasos de bachata sensual. Y es la cadera inversa que trabajamos al principio, pero en el caso sobre todo de las chicas describimos un ocho o infinito con nuestra cadera. El dibujo que se produce es un ocho, pero no en este plano, sino ese ocho lo ponemos hacia abajo y es lo que se va a dibujar con nuestra cadera. Para que las chicas podamos hacer este movimiento de cadera sensual es el chico el que nos lo va a indicar. Y vamos a trabajar aquí con la respiración y el cambio de altura que en las otras dos caderas no estábamos trabajando. Mirad al frente, rodillas relajadas, pies con nuestro peso bien distribuidos. Y ahora mirad. Primero voy a enseñar el dibujo del ocho. Vamos a pisar la pierna derecha y ahora vamos a pisar la pierna izquierda. ¿Vale? Este es el movimiento de cadera inversa. Que por cierto, se me ha olvidado decir antes, pero lo digo porque es importante, este es el cambio de peso en la cadera inversa que trabajamos en el merengue. Cuando tú estás haciendo merengue el peso va con cadera inversa y es una cadera súper rica que a mí me encanta trabajar y no quería que se me olvidara. Pues bien, partiendo de esa cadera inversa, lo que vamos a hacer chicas y chicos, en este caso que estáis practicando también, vamos a pisar la pierna derecha y la cadera va a ir hacia la diagonal. En vez de ir recta, voy hacia la diagonal. Una vez que tengo el peso en la diagonal, cambio el peso a la pierna derecha, giro, veis que giro y hago medio ocho, todavía tengo el peso en la pierna derecha que sigue flexionada y ahora cuando piso a la izquierda está la cadera aún fuera. Piso a la izquierda y marco el ocho y piso. Cambio el ocho y piso. Cambio el ocho y piso. Cambio el ocho y piso. Si esto lo hacemos con la cuenta, lo que vamos a hacer en el cuatro en vez de hacer un marco es una respiración. Mirad, será uno, dos, tres y ahora en el cuatro lo que hago es estirar la rodilla y aguantar. Y esa respiración la utilizo para bajar en el cinco, seis y siete. Respiro el ocho. Uno, dos y tres. Respiro el cuatro. Cinco, seis y siete. Respiro el ocho. Esta cadera para que la podáis trabajar bien y a conciencia la vamos a hacer marcando el básico en el sitio. No vamos a hacer el básico desplazado para no volveros locos, aunque perfectamente se podría hacer. Porque además un juego muy interesante y un ejercicio que os puede gustar, espero, sería el trabajar estos tres tipos diferentes de cadera con los diferentes tipos de básicos. Y meterle este toque de cadera diferente a ver qué es lo que pasa con esos básicos. ¿Lo marcamos con música? Claro, ¿qué es lo que dibuja en el suelo, Múnica? Un ocho. Un ocho, dibuja en el suelo de la cadera. Siete, vámonos. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Una más. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Último. Un, dos, tres. Y cinco, seis, seis, siete. Esa sería con música. Bueno, equipo, y antes de ponernos en pareja, vamos a ver si las explicaciones que os hemos dado antes las tenéis claras o no. Con lo cual, lo que vamos a hacer es poner la canción con música y Alfonso irá diciendo las distintas caderas que tenéis que hacer y vosotros tendréis que reaccionar y trabajarlas. Y va a salir bien porque sois unos máquinas y podéis hacerlo. Vamos allá. Cinco, seis, siete. Inversa. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Majao. Seis, siete. En el sitio. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Inversa. Seis, siete. Y un, dos, tres. Marco. Cinco, seis. Otra base más. Un, dos, tres. Y sensual. En el sitio. Y hago un, dos, tres, cuatro. Seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y ya está. Qué fácil, ¿no? Tirao. Bien, chicos. Ahora vamos a trabajar todas estas caderas desde la posición de baile. Bien. Es súper importante porque todo este trabajo que hemos hecho solo, al final vamos a ver cómo lo incorporamos con tu otra mitad, naranja o limón. Como más mola. Pero quiero deciros que no se me olvide, no sé si lo sabéis, pero me encanta el maquillaje, los que me seguís de hace tiempo lo sabéis, el mundo beauty. Y me ha abierto un canal de maquillaje que se llama Monique Arte, en el que le estoy poniendo un montón de ilusión, hago tutoriales, explico productos, hago un montón de cosas y tengo ahí, voy subiendo contenido. Me encantaría que os pasarais por allí, que os suscribierais al canal y le deis me gusta porque lo estoy haciendo con tanta cara y con tanta ilusión que quiero que el mundo entero lo vea. Así que esto es un poquito de spam, pero me lo vais a perdonar. Monique Arte. ¿Vale? Monique Arte. ¿Qué arte tiene Monika? En la cajita de información. Bien, nos vamos a poner desde la posición cerrada. Chico, mano derecha, media espalda de la chica, ofrezco mano izquierda, chica te la da y desde aquí vamos a hacer básico, inverso. Un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, otra base. Uno, dos, tres, marco, cinco, seis, siete y marco. Esta base realmente no tendría que hacer ninguna indicación, digamos, especial. ¿Por qué? Porque es la base que, digamos, la chica más acostumbrada está a hacer. O sea que directamente, en teoría, saldría con esta base. ¿Bien? Dime, dime. Y ahora, por menos, nosotras podamos recibir esa información y el mensaje no se pierda por el camino. Bien, en la secuencia que vamos a trabajar, en la segunda cuenta de ocho, vamos a pasar a la posición de abrazo. Y de la posición de abrazo trabajaremos la cadera de embajado. Entonces, estaríamos aquí y haremos siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí sí que yo cambio primero mi cadencia, por supuesto, a la hora de marcar el básico, pero con la mano de la espalda, a Mónica, también la estoy llevando, ayudando a que ella entienda ese movimiento de cadera. Bien, y desde esta posición saldremos de nuevo, base inversa y luego iremos a la sensual. Un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, ¿por qué no? Uno, dos, tres, más, practicamos. Sensual, seis, siete, ocho, ¿qué es lo que hago en el siete, ocho? Respiro, siete, ocho, ella ya intuye que tu básico está cambiando. Estoy diciendo algo que tengo que hacer aquí, que madre mía. Siete, ocho, y ahora me hundo en el un, dos, tres, cuatro. Estoy respirando, mi mano está describiendo, recuerda, no muy grande, pero ese ocho que donde se dibujaba, Mónica, en el... Suelo. Suelo. Y hago cinco, seis, siete, ocho. Repito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fíjate que si te lo hago de espaldas, con su cadera, dibuja y respira, dibuja y respira. Bien, vamos a hacerlo ahora con música, la secuencia completa, para que la puedas trabajar con nosotros. Mientras que Alfonso va a poner la canción, os digo un tip que creo y espero que se os quede grabado en el corazón. Si tú eres capaz, chico, de cambiar los matices de tu baile con los matices de la música, da igual que hagas más figuras o menos figuras, pero te vas a convertir en un máquina y todas las chicas van a querer bailar contigo. Y tú, chica, si eres capaz también de seguir al chico y cambiar esas cadencias y esas respiraciones de la música con tu cuerpo, eso es... Soy máquina. Too much. Cinco, seis, siete, inversa. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, majao, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cinco, seis, inversa. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, sensual. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, Majao. 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 5, 6, 7. Marco, 1, 2, 3, 4, sensual y 1, 2, 3, 4, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Ahí! Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos de verdad que os sirva de ayuda y que nos deis un cambio en vuestra manera de bailar. Porque recordad que cuando empezamos a bailar los cimientos de vuestra casa son los que van a determinar la calidad del edificio. Así que merece la pena volver a este vídeo aunque te creas que tenga un nivel alto y repasarlo y trabajarlo. Esperamos de corazón que os haya gustado. Si es así, dadle like al vídeo, decir en los comentarios cuál es la calidad que más os gusta o la que más trabajo os cuesta. Y nos vemos muy prontito porque aquí se baila, aquí se baila. Muchos besos.